Bueno, en Puerto Rico tenemos una tasa de feminicidios de 3, que cuando la comparamos a nivel internacional se considera una tasa de feminicidios alta. Las causas son variadas, pero sabemos que en esencia se trata de un sistema de valores y de creencias que sigue considerando a las mujeres como objetos inferiores o desechables. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, no solamente a través de los feminicidios, sino a través de otras múltiples expresiones de la violencia de género, como agresiones sexuales, violencia doméstica, acoso, etc. En Puerto Rico, esa tasa de feminicidios, si la llevamos a un conteo semanal, estamos diciendo que se asesina una mujer cada 7 días. Es decir, tenemos mínimo 52 feminicidios durante el año en nuestro país. Eso provocó que desde el año 2018 las organizaciones de mujeres en primer lugar decretábamos un estado de emergencia. Eso ocurrió en julio de 2018 y a partir de ese año le exigimos al gobierno que decretara un estado de emergencia para que respondiera a la violencia. En efecto, ese estado se decretó ahora en enero de 2021 y desde ahí se generó o se creó un comité interagencial y multisectorial que está generando respuestas a la violencia de género. Las respuestas están encaminadas a prevenir la violencia hacia las mujeres, pero también a mejorar las respuestas del sistema y a poder ofrecer también instrumentos que nos permitan validar y medir si esa respuesta en efecto es lo que necesitamos para bajar la tasa de feminicidios en la isla y de otros eventos de violencia de género. Y volviendo al caso de Keishla, ¿en qué van las investigaciones? Verdejo está acusado junto a un presunto coautor. Eso es correcto. Él está acusado. Eso pareciera haber cerrado la pregunta abierta que teníamos de quién asesinó a Keishla. Sin embargo, nos toca todavía enfrentar un proceso judicial en la Corte Federal de los Estados Unidos que tienen aquí en San Juan de Puerto Rico. Como muy bien dijiste, el crimen por el que fue acusado pudiera acarrear la pena de muerte. Y vale la pena aclarar, la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte y aún nosotras, las feministas, las que trabajamos por otras mujeres, nos oponemos a que esa pena sea aplicada en este caso. Sí, nos queda un caso por probar, sobre todo que siempre nos preocupa cuando un caso se fundamente exclusivamente en el testimonio de un coautor. Así que estamos a la expectativa de qué otra evidencia tiene la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Federal para sustentar su caso.